... Soy Esperanza González, Miss Mundo Benavis 2020, tengo 20 años, estoy cursando un ciclo superior en higiene bucodental, mis aficiones son la lectura y el dibujo, y mi proyecto social para este certamen es promover el voluntariado en centros de grandes discapacitados, como es por ejemplo el Manos Hospitalarias de Málaga. Paraíso Benavis. ¡Gracias! ¡Gracias!